hola que tal macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 14 de esta serie donde estamos tratando de llegar a los 100.000 este es posiblemente el último episodio antes de llegar o no llegar al objetivo número 3 3000 residentes y economía balanceada y parece que no lo vamos a lograr entonces lo que vamos a hacer es si llegamos al 23 de febrero del 65 vamos a parar el juego ahí y lo voy a guardar después vamos a hacer un episodio donde vamos a echar una mirada y vamos a tratar de ver qué podía haber hecho mejor y después seguimos porque la opinión de la gran mayoría de los que opinaron respecto a si cumplo el objetivo o no si continúa la serie todos quieren que continúe la serie no importa el objetivo así que ese es el plan pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño análisis una retrospectiva y tratar de decidir si es que había una forma de lograr el objetivo no que yo creo que si lo hay entonces acá está siguiendo el tren de del petróleo y acá yo creo que ya tengo doble vía así que puedo cambiar un par de semáforos aquí y yo creo que acá me caen dos nodos así que puedo y a 160 y 160 y así que puedo poner un par de semáforos aquí otro par de semáforos aquí y entonces con eso tengo un poco más de flexibilidad para el tráfico acá por este lado ya terminamos de construir esta conexión de acá que me va a permitir empezar a importar carbón vía tren y lo único que queda por construir es el otro lado de esta línea así es que activemos activemos todo esto entonces activamos ese lado y posiblemente después tenemos que activar esto de acá así que hay que construir todo el otro lado de acá porque vamos a empezar a hacer circular trenes aquí más o menos rápido ya en el episodio anterior dejé construyendo bueno la prioridad es terminar de este otro edificio porque ya tengo gente pidiendo domicilio acá quedaron varias construcciones pendientes quiero terminar la fábrica textil pero ya está bajando la temperatura y lo más lo más importante que tenemos que hacer en este episodio es agregar vivienda durante el invierno para tratar de llegar a los 3.000 habitantes así es que voy a tener que y hacer la conexión conectar con la planta de calefacción así que tengo que tirar el tubo subterráneo vamos a salir desde aquí directo para allá a ver si puedo pasar no pasa se cruzan ahí pasa acá hay un cambio de nivel ese problema así que lo que puedo hacer es abrir un poco la curva pasar por ahí y aquí me cierro ojalá que no le agregue mucha distancia estamos casi al límite de la distancia no 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 por qué está tan peluda esta cuestión de conectar no manches casi me mando el feroz cóndoro ya salgamos para allá no más y entonces lo va a hacer en dos segmentos con una conexión aquí al medio ojalá que estén conectados aparentemente están conectados más les vale ya entonces le voy a decir que me avise cuando el segmento largo esté listo posiblemente el otro segmento va a estar listo también oficina de construcción tan sobrecargada yo creo bueno está construyendo el edificio acá me puse a construir este campamento maderero y este almacén tratando un poco de aliviar lo que pasó acá que nos quedamos sin madera y los árboles todavía se van a demorar un tiempo en crecer así que lo que voy a hacer es voy a asignar estos camiones al paradero de acá y este está alegando que no sabe por dónde pasar este semáforo que cambié acá parece que cuál fue el semáforo que cambié ya voy a tener que dejarlos parece que no quiere salir por él ah es que no tiene por dónde error ya voy a tener que cambiar esto que pase por los dos lados y cuando termine este pedacito de acá le voy a cancelar el resto para que venga a construir estos dos necesito que haga este cruce inmediatamente así que subir la prioridad de estos dos tenemos menos de 100.000 así que tengo que seguir pidiendo dinero chuta puedo pedir 870 y debo 900 así que tercera línea de crédito chuta chuta esta peludo ok uno de estos ya lo puedo construir y empezar a porque ya voy a tener las visas van a estar listas así que quiero tener el hotel funcionando cuando tenga las visas de de turismo disponible acá parece que ya terminamos todavía no termina esta cuestión error realmente necesito que termine de construir el el este caminito de acá esta vereda pero parece que ahí lo vamos a hacer ahora lo que podría hacer acá es hacer una vereda por este lado es hacer una vereda por este lado un poquito menos cerrada pinche autosave no te preocupes no te preocupes alguien me preguntó en el foro del episodio anterior porque hago todo tan cuadrado ahora no quiere ah la payasa no quiere hacer la curva más abierta que eso esto y este lo puedo conectar ahí y así después se pueden conectar eh todo eso en el fondo acercar un poco la conexión acá alguien me preguntó por qué hago la ciudad tan cuadrada dos razones eh a mí me gusta la simetría es una cosa un cosa de gusto personal eh pero en este caso al comienzo del juego eh la simetría en mi opinión es más eficiente eh para para lo que trato de lograr entonces lo que trato de lograr es mantener todo toda la ciudad a distancia donde los los ciudadanos pueden llegar caminando a todos los servicios entonces eso es lo que estoy haciendo aquí por ejemplo entonces tengo tengo la tienda y quiero que todos los que viven alrededor sean capaces de llegar a la tienda caminando y y a todos los servicios necesarios el la universidad la escuela eh el hospital eso es importante a comienzo del juego eh para que la ciudad no sea eh sino la ciudad depende de los buses necesitas buses para mover gente y mantenerla contenta y y si tienen cualquier interrupción de tráfico eh te eh te produce descontento y se te puede ir la república pa'l carajo entonces es una una la razón estética es simplemente porque me gusta la simetría eh la razón práctica es 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 porque estos diseños eh los los he experimentado por varias series hasta que llegué a un punto donde encontré un diseño de ciudad cuadrada que también es eficiente desde el punto de vista que si yo sé que si coloco los edificios de cierta manera específica eh voy a lograr todos los objetivos de que todos todos los servicios estén en rango etc en el fondo yo sé exactamente eh dónde puedo colocar un edificio para que esté en rango y y esa es la razón de que hago la ciudad escuadrada la segunda razón y eso es importante al comienzo del juego porque tú quieres que haya una una alta densidad alta eficiencia y al mismo tiempo eh bueno densidad y eficiencia no no quieres gastar dinero colocando más buses de los que necesitas para mover la gente etc así que ojalá que tenga sentido lo que lo que explicó ahí y a este campamento maderero que me avise estamos acumulando más petróleo de lo que estoy exportando así que a ver si puedo mandar este tren para acá a lo mejor lo alcanzo a dar vuelta ahí ah ya no puede error epic fail run lo voy a mandar de vuelta a la aduana y tan pronto cruce el nodo lo voy a mandar asignar acá porque le quiero agregar le quiero agregar un vagón vagón más de petróleo así que vagón de carga otro vagón de petróleo y voy a comprar tres vagones tolva eh ya chuta error ah se chocaron los trenes bueno ya mandemos a este a buscar vagones este no va a salir hasta que este otro desocupe el el nodo ya entonces lo que queremos hacer en este episodio que posiblemente va a pasar el invierno y vamos a llegar al punto donde tenemos que decidir ya primero tengo que aprobar esta construcción para que termine de construir este segmento y lo que voy a hacer es ir activando los segmentos uno por uno a medida que se va descargando la la oficina de construcción para mantener la carga bajo control ya en este momento no tengo excavadoras disponibles y tengo dos bulldozers ya uno de los problemas que tengo con este diseño acá que a todo esto yo estaba viendo el episodio dije este lo tengo que colocar al revés porque en este momento tiene la conexión de la vereda la tiene ahí y a este lado la conexión de la vereda está un poco más cerca de ese lado así es que lo voy a dar vuelta a ese lado entonces no es mucha la diferencia pero se gana un poco por qué no hay unos desniveles acá ahora no hay desniveles o 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 cafecito un cafecito ok idea mía se está metiendo ruido a tratar de colocar el micrófono un poco mejor ahí ya ojalá que se escuche mejor ahora edificio en llama liquidado ya bueno acá tengo una parte del ducto ya está lista este ducto de agua después lo voy a tener que conectar a la red este también pero acá la prioridad son estos ductos de acá ah se está quemando el aserradero chuta no vienen los bomberos dónde están los bomberos ahí viene el bombero ya realmente necesito poner más bomberos si no se puede complicar la cosa ya entonces qué tenemos que hacer así que veamos las construcciones ya tengo demasiadas cosas simultáneas corriendo entonces no quiero activar más construcción este está listo entonces ya puedo empezar a importar carbón por vía ferroviaria lo que va a aliviar el tráfico acá en la aduana este está bloqueando y la salida del otro ya acá construyo la cru ahora puedes seguir para allá entonces ahora puedo ahora sí que yo creo que puedo forzar la dirección ok ah compré chuta compré un un vagón de sobra así que bueno este tren va con tres vagones el que exporta gravilla lo voy a mandar después del próximo recorrido que se venga acá a buscar en los otros dos vagones los otros tres vagones entonces va a quedar con cuatro sé que voy a comprar uno más porque es tan barato no es 9.900 rublos así que voy a tener que pedir más dinero prestado ahora ya este almacén está listo voy a usar estos dos camiones que tengo acá en este momento no están haciendo nada entonces lo voy a tener acá que espere carga completa y la traiga para acá y espere descarga completa en este momento estos camiones no están haciendo nada así que lo que va a hacer eso es que tan pronto el campamento esté listo va a empezar a cortar madera en toda esta área y y tan pronto los árboles estén disponibles acá en el almacén estos camiones los van a empezar a transportar para acá y vamos a empezar a producir tablones y me estoy quedando sin tablones chuta así que necesito importar tablones de nuevo necesito otra de esas locomotoras chicas a ver si hay una barata tengo esta por 38 o 52 años mucho ya entonces compremos una locomotora diesel locomotora diesel un cerdo y tengo que pedir otros 100.000 apagamos y tengo que esperar la otra locomotora se quedó chancay para acá ya como vamos yo creo que aquí ya voy a tener que acelerar el reloj no más este edificio está listo ya entonces llegó gente acá y eso significa que ya tengo que empezar a construir estos dos de acá el problema es que ah bueno ya abrió la vereda acá entonces este edificio está en rango estos dos no están en rango así que para abrir acá tengo que construir esta tienda para abrir estos dos edificios y eso es un problema y eso es un problema está peludo el hospital está en rango sí el hospital está en rango la escuela no está en rango pero lo bueno es que la escuela la escuela pueden llegar caminando a todos estos edificios están desactivados así que voy a conectar las veredas acá entonces ese va a estar ahí ese ahí 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 ya este colegio se puede construir no hay problema este no quiero que lo construyan todavía porque este centro de deporte está en rango hasta el tercer edificio ahí así que este centro de deporte no lo necesito todavía de hecho incluso lo podría colocar aquí arriba aunque en realidad da lo mismo ahora el problema de esta tienda es que yo creo que está fuera del rango del agua a ver acá no tiene agua aguas que terminamos ya este campamento está listo así que lo que voy a hacer aquí es voy a despachar estos estos tres camiones los voy a cambiar de lugar de trabajo que se vengan para acá así no tengo que gastar dinero en este momento no están haciendo nada porque no hay árboles aquí así que vamos a cortar árboles acá y a todo esto puedo plantar una pila de árboles aquí encima para aprovechar de para no tener problemas así que coloquemos árboles alrededor acá toda esta área de aquí llena de árboles llena de árboles y el front 2 este camión está bloqueado parece este camión está bloqueado parece y ahora y ahora tienen que traer el otro mecanismo así que sé que este camión lo voy a mandar a esperar ahí traen el otro mecanismo ya entonces el problema que tengo aquí es que necesito una tienda porque esta está definitivamente fuera de rango ahora podría inicialmente podría colocar una tienda chica acá temporalmente lo que pasa es que esta quedó justo fuera del del rango del agua acá y la otra opción es poner agua y alcantarillado entonces tengo la cuestión acá entonces el agua tiene que entrar por ese lado yo creo que este tiene que ir mirando para ese lado bien pegado aquí y el alcantarillado así puede ser ahí ya entonces tengo que construir estas dos subestaciones acá no me queda otra y tengo que empezar a construir la tienda aquí tengo un drama pausa el juego porque aquí hay problema tengo que arreglar este lío ah mira quedó conectado para acá ya pavimentemos eso cortemos esta vereda y tengo que esperar que termine pavimentar ahí mientras tanto no me queda otra como se va a demorar un poco en llegar el pavimento que esto los construya conectados ahí nomás mejor ahí directo del camino ya entonces cuando construya este pedacito puedo conectar el almacén ahí y empezar a construirlo y lo que necesito construir es el kinder porque está llegando gente acá si está desactivado vi gente caminando para acá mira el colegio no lo necesito al tiro el kinder lo necesito antes que el colegio tenemos electricidad si ya entonces el orden de construcción es calefacción agua potable alcantarillado kinder tienda y después puedo construir todo este edificio y eso es apto es apto para construir lamentablemente no puedo seguir extendiendo el rango de esta tienda posiblemente los que viven aquí se pueden subir al separadero y venir a comprar a esta tienda inicialmente así que tan terrible no va a ser pero de todas maneras va a causar un descontento épico ah y lo otro que tengo que poner los basureros acá shut up no way yep uno ahí y esto hay que colocarle basurero también chuta donde coloco un basurero que esté en rango de todo embotellamiento de nuevo no manches bueno supuestamente habían arreglado este bug subieron una actualización del juego hoy donde este bug está arreglado aparentemente no lo voy a guardar esto porque se lo voy a reportar al desarrollador y guardemos de nuevo episodio 14 seguir guardando los autosave los pinche autosave y control h pa'l carajo parece que se trancaron todos así que tienen que despachar camiones nuevos mira el hotel está casi listo y el estudio de turismo va a estar listo también ya entonces aquí le puedo subir alimentos 80-20 le asignó la oficina de distribución que le traiga esta oficina de distribución está repleta shut up ya tengo que poner una oficina de distribución de combustible dedicada y le saco la distribución de combustible a esta porque combustible es lo que más estoy distribuyendo desde acá a ver necesito construir otro edificio más shut up y no cabe aquí pues no manches ya no cabe ahí capaz que no quede para acá bueno ahí como que cae pero no me gusta nope por acá pasan las líneas eléctricas entonces no quiero colocarlo ahí puede ser acá total se tiene que dar la vuelta para ir a buscar el combustible combustible pero aparte de eso el problema es que bloqueo la madera aquí ahí puede ser ya bueno tengo una pila de cosas que construir así que por ahora no necesito el otro tan pronto termine el estudio de de turismo voy a sacar un bus y voy a empezar a traer turistas a este paradero de acá y ahí se empiezan a girar así que este no lo necesito urgente todavía no terminamos de construir esta cuestión las oficinas de construcción están completamente ocupadas y a todo esto tengo que empezar a importar carbón ya tengo que subir los trabajadores acá y tengo que empezar a importar carbón entonces creo que acá le puse necesito importar madera ¿cuál de estos dos es el que tiene la línea? el otro ya entonces a menos que tengamos ah bueno este ya está mandando madera para acá así que estamos produciendo tablones bueno hay tablones en el almacén no muchos pero hay y este no se no se transfirió para allá o ya hay madera a este lado no entonces este camión no quiso transferirse para el otro lado bueno cuando cuando se pueda cortar esta madera de nuevo el trabajador que tengo aquí va a empezar a cortar creo que hay cinco otras hay dos dos tres no se cuantos hay acá no necesito tantos gallos el mínimo ya entonces estoy produciendo madera así que ahora puedo activar este de acá que haga el mismo recorrido saca madera aquí y la trae para acá eso significa que no necesito importar madera así que puedo usar este esta locomotora que acaba de comprar la voy a usar para exportar carbón entonces importa carbón lo trae para acá espera descarga completa listo y este pasea con cuatro cuatro vagones exportando gravilla porque tenemos gravilla para regalar las líneas ferroviarias están casi listas construcción terminada construcción terminada ah ok terminamos pavimentar acá así que ahora puedo hacer esto no tengo que esperarme igual este lo puedo empezar a construir no tengo lo único que me detiene es que primero tengo que tener voy a esperar a tener esta tubería primero porque no quiero sobrecargar la oficina de construcción entonces está construyendo la guardería primero acá todavía no terminamos de construir este pedazo de acá entonces necesito también terminar eso para poder construir esta área de acá lo que puedo construir antes de construir la fábrica de ropa es posiblemente las tres los tres pozos que de acá para poder empezar a explotarlo porque ya tengo el el tren sacando y exportando petróleo y en este momento está llevando en cada viaje está llevando 11.000 rublos de petróleo entonces me conviene tener los pozos operando antes de otra cosa y honestamente en este momento no sé qué puedo hacer a esta velocidad así que subamos un poco la velocidad si tuviera un par de excavadoras disponibles acá me pondría a colocar la mina de carbón aquí arriba diseñar dónde coloco la mina de carbón pero no tengo no no tengo la excavadora están todas ocupadas tengo la excavadora aquí haciendo haciendo el ducto y este se ha demorado porque no hay tablones 36 toneladas de tablones lo otro que podría hacer aquí es colocar una estación de trenes de las chicas colocar otra acá y conectar la vía férrea cosa de mover estos tablones moverlos por tren en vez de usar los dos camiones que que tiré ahí cuánto vale esa estación chica eso me va a costar más dinero entonces esta es la estación chica estación de mercancía donde está esta cuestión a ver qué diablos terminamos nuevo tipo de vehículo construcción terminada el hotel está listo entonces hay trabajadores acá en el hotel y tan pronto esté lista la visa podemos así que voy a comprar un bus para traer turista y la verdad es que tengo el bus más barato nomás porque este tiene capacidad para creo que 60 huéspedes en total así que el bus puede traer los huéspedes que podemos una cosa que voy a hacer aquí voy a subir todos los precios al máximo entonces cualquier lugar que tiene precios para turistas el precio máximo este bar de acá a este no acá no llega gente lo suficientemente rápido vamos a tener que ah chuta voy a tener que colocar más buses haciendo ese recorrido o sea es que cambio de planes copiamos la línea agregamos el tercer bus haciendo ese recorrido programa de investigación finalizado podemos importar turistas voy a empezar a estudiar al tiro turistas occidentales para empezar a también ganar dólares entonces compré voy a comprar un bus para turistas empecemos con un bus para turistas después veo si si tengo que hacer otro ajuste posiblemente voy a tener que poner unos buses más grandes acá entonces este bus lo voy a mandar que pase por este paradero después que cargue turistas acá y solo turistas sin trabajadores acá de bajar y después lo voy a hacer pasar por acá entonces le da la opción de hacer una vuelta completa y dejar gente acá prácticamente repite el recorrido del el recorrido del bus que acaba de agregar a esa línea haciendo lo mismo pero la idea es que el bus aproveche de sacar gente de acá y moverla para este lado falta personal entonces que necesitamos más trabajadores acá todavía estamos construyendo solamente la prioridad de este tubo porque si no no tengo apuro de construir esta cuestión pero ya va a estar listo ¿como vamos acá? todavía no termina esta cuestión error ya necesito ese pedazo ducto construido y necesito el ducto con todo lo que es la salida hasta allá construcción terminada ya una construcción menos que preocuparme todavía tengo espacio en este edificio así que aquí esto es la carrera contra el tiempo problema de calefacción claro este tiene problema de calefacción así que lo tengo que cerrar por ahora pues no quiero que se chupe trabajadores porque todavía esta de acá no está operando le va a llegar calefacción en cualquier momento entonces ya puedo construir esta tienda y posiblemente ya tengo turistas acá sí llegaron los primeros turistas y la razón que le puse el precio al máximo es porque quiero que quiero sacarle el máximo de provecho posible a los turistas entonces lo que he visto es que no importa cuánto uno le ponga igual se va a llenar la cuestión acá necesito un basurero así que hay que construir ese basurero y posiblemente al empezar a llegar más turistas tengo que poner un par de veredas acá porque se bajan de este paradero entonces ahora estoy produciendo dinero por turismo también así que veamos cómo estamos balanceados el año estamos importando aproximadamente el doble lo que estamos un poco menos del doble de lo que estamos exportando así que todavía estamos lejos de balancear error me pregunto si los buses les puedo subir el precio falta recurso químico chuta bueno parece que se salvó un poco el problema de la madera porque ahora veo que hay harto tablón acá así que estamos ok con la producción de tablones y yo creo que por acá ya va a empezar a cortar se demoran todavía se demoran en crecer los árboles construcción y ahora hay menos cosas en construcción ya llegó el agua acá así que puedo empezar a activar el resto de lo que necesito construir para el desagüe así que primero vamos a construir estos dos segmentos y voy a pedirle que me avise cuando a veces esté lleno o esté listo la tienda ya debería estar este necesita el camino conectado yo creo estos dos necesitan los necesito conectar a la red así que tratemos de arreglar este cuento acá como andamos ya estamos en 50 minutos parece que el próximo episodio va a ser el invierno donde finalmente vamos a pasar el último invierno antes de ver si logramos el objetivo o no entonces este lo puedo conectar ahí y este 6 que no estoy ni ahí que no conecte conecta ahí nomás y esto es para que lo pueda construir sin problema o lo puedas accesar y mantener sin problema conectamos ahí ya entonces lo siguiente que tengo que conectar es el centro comercial ya tengo el kinder en este momento le está llegando calefacción ya tengo los basureros entonces cuando ya esté en la fase 2 del centro comercial voy a empezar a construir más edificios acá todavía no los necesito pero ya los voy a necesitar en pocos días más estamos debajo de los 100 de nuevo lo que puedo hacer aquí bueno primero voy a esperar a terminar de construir este basural y después voy a construir la torre el mirador y el museo que son atracciones turísticas con eso debería empezar a obtener un poco más de beneficio desde el punto de vista te fijas está casi lleno el hotel a pesar de que lo puse al máximo entonces digamos que notifique cuando pase eso esta oficina ya está lista yo pensé que no la había construido le voy a copiar todo de aquí a acá le voy a quitar todos los trabajos todo lo que no sea repartición de combustible entonces este se dé uno grado de combustible entonces no necesita este no necesita este no necesita el centro comercial ni la prisión te ve uno grado de centro posiblemente esto es grado de almacén no no necesita el hotel tampoco necesita el pub almacén diario tampoco necesita repartir puro combustible la planta de asfalto sí plataforma de carga diario no de dónde saca el combustible este güey chuta ahí está se dé uno grado de combustible ya ya entonces le voy a asignar este camión para allá y tiene capacidad para varios más así que voy a comprar otro par tres más y este de acá le voy a quitar todos los trabajos de gasolinera así que ese no ese no ese no ya entonces ahora tengo y a este bueno todavía estamos importando el combustible así que lo va a mantener en 30% la prioridad es ya 53 minutos la tienda ya está en proceso de ser construida ya llegó la calefacción acá tengo todos los servicios están en rango excepto la tienda la tienda es la única que no llega a estos dos edificios la escuela la escuela tampoco pero la escuela se pueden venir caminando a este a este paradero los estudiantes y se pueden bajar en este paradero de acá y ahí quedan en rango de la escuela entonces la escuela no es un problema se largó a nevar chuta necesito un edificio de lealtad acá así que hay que poner chufarles el lenin y todo esto es parte de mi diseño que un diseño que yo he practicado por varias series que llegué al punto donde si diseño esto todos los servicios básicos están cubiertos alrededor de la idea que yo simplemente copio y pego un diseño para asegurarme que todos los servicios básicos están cubiertos yo creo que acá puedo conectar este camino y por acá me puso un nombre de ciudad así que de ahí podemos tenemos que arreglar esto también como vamos por acá ya está lista esa área de ahí así que ahora podemos activar este segmento de acá y yo creo que voy a activar ese y ese y este está casi listo así que la subestación es lo que más me interesa esta subestación no la conecte al camino entonces necesito esta subestación que me avise cuando la subestación está lista puedo construir la fábrica textil y ahí sí que empezamos a hacer dinero en mano llena creo chuta ya entonces estamos en 56 minutos así que voy a parar aquí estamos entrando a diciembre me queda hasta el 23 de febrero me queda un poco más de me queda un mes y medio aproximadamente para para ver si logro el tercer objetivo de esta serie y el tercer objetivo de nuevo son es alcanzar 3000 ciudadanos y balancear la economía balancear la economía significa que en todo el año si colocó cada año pasado las importaciones y las exportaciones tienen que tengo que tener más exportaciones que importaciones este año estamos casi en ese punto porque estoy exportando 409 mil y estoy importando 740 o sea tengo un déficit de menos de 50 por ciento bueno el déficit es como 400 350 mil rublos aproximadamente el préstamo no se toma en consideración o sea es que tengo que pedir otros 100 mil más shut up ya entonces estos gallos están trabajando a toda máquina terminando construir acá así que tengo que tener cuidado de no activar demasiadas construcciones simultáneas y en este momento la gracia es que hay unas que están casi listas así que debería darle prioridad a las que están por ejemplo este ducto de acá está 99 por ciento así que le voy a subir la prioridad para que manden a un pelagato ahí a terminar pues están los recursos en la construcción y todo este de acá que está en 85 por ciento también le voy a subir la prioridad porque ya le llegó todo le voy a subir que vayan trabajadores caminando nomás si es que están claro es este basural de acá pueden llegar trabajadores caminando aquí a terminar por este lado posiblemente voy a tener que agregar más barranía este gallo está lleno lo más delicado es que tengo que tirar tengo que traer una oficina de servicios técnicos que alimente estos dos ya se me acabó el tiempo servicios viales lo voy a conectar directo ahí copiamos la configuración de este de acá y a este le voy a comprar un camión de alcantarillado uno de agua y un barreniegue listo hasta aquí no más llegamos muchas gracias espero que les haya gustado nos vemos la próxima chao les dives chicken